¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram! ¡Somos Red Coral Argentina! En este mes de julio estamos de fiesta porque festejamos el decimotercer aniversario de nuestra Red Coral Argentina. Y obviamente lo haremos cantando. Nuevos contenidos nos esperan en nuestro canal de YouTube. Primer canal latinoamericano dedicado exclusivamente a la difusión y promoción del canto coral comunitario. Memoria Coral para hacer el ejercicio de no olvidar, para conocer y valorar a quienes contribuyeron a engrandecer la actividad y recordar los hitos y eventos que marcaron historia. Argentina Coral Recorreremos todas las provincias para conocer su gente de canto, sus paisajes, sus realidades y sus proyecciones. Todos los sábados a las 20 horas. Continuamos con Coros en Casa. Los encuentros corales obligados de cada viernes a las 20. Los especiales de la Red Coral Argentina. Los domingos a las 20 horas presentamos a destacadas agrupaciones que ofrecen un variado repertorio para disfrutar cómodamente desde casa. Festeja y participá junto a nosotros. Somos Red Coral Argentina. Red Coral Argentina. Un canto en constante movimiento. Tejiendo juntos la misma misión. Llevar los coros a la gente. Desde 2007, promoviendo el canto coral y comunitario como canales de participación sociocultural. Red Coral Argentina. Hola, prepárate para viajar con nosotros imaginariamente a todas las provincias de nuestro país. Bienvenidos a Mendoza. Bienvenidos a Tucumán. Bienvenidos a la Tierra Colorada y a la Tierra del Mate. Bienvenidos a Santa Fe. Bienvenidos a Formos. Bienvenidos a La Pampa, la puerta de la Patagonia. Bienvenidos al Chaco. Desde Jujuy para todo el país. Acá desde Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bienvenidos al Chaco del Mundo. Conoceremos gente de canto, disfrutaremos de sus paisajes y compartiremos sus realidades musicales. Hugo Castro ya está preparado para iniciar este viaje junto a vos. Ajusta tu cinturón y viaja junto a nosotros. Allá vamos. Argentina Coral. La Pampa, la Pampa, la Pampa, la Pampa, la Pampa. Hola Karina Segade, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Muy contenta de recibirte acá. El hecho de estar en Ushuaia a veces está medio fresquito. Yo estoy con... bueno, vos estás ahora con Remera. Remera, sí señor. Lindo clima hoy. Sí, hoy está, hoy está, está lindo. Igual acá tenemos todo calefaccionado, eso es súper importante. Por eso siempre vas a ver a todo el mundo en Remera. Bueno, Cari, un placer. Gracias por dejarme entrar en tu casa, aunque sea virtualmente. En esta oportunidad, en esta tierra amada, creo que por todos, no tan conocida por todos, porque por lo menos a los argentinos nos resulta un poco a veces costoso poder ir a conocer ese lugar bellísimo como es Ushuaia. Así que te agradezco profundamente que me hayas recibido. No, por favor. Cari, contanos, a ver, ¿cuánto hace que nació esta agrupación coral? El Grupo Estudio Coral nace en marzo del año 2002 y nace porque no había dónde cantar. Había dónde cantar, había un coro que estaba funcionando y que había espantado a algunos amigos. Y a alguien se le ocurrió, che vos que sabes música, ¿por qué no armás un coro? Yo, no, yo canto, no, dale, dale, dale. Y bueno, me acuerdo que en ese tiempo estaba a pleno, como sigue estando, ¿no? La lista de Tulio Fiorentino, de música coral, que era una lista de correos en ese momento, era lo que podíamos manejar, y pregunté y muchos me animaron. Me dijeron, dale, animate, tenés que poder, nosotros te ayudar. Y virtualmente me empujaron, gente a la que no conocía, gente a la que no conocía ni de cara, porque no había un Facebook con el que vos pudieras conectar cara con nombre, me animaron a armarlo. Y esa idea que nació en el living de casa fue creciendo y me llenó a mí, porque es mi segunda familia. Obviamente, sí, uno concibe a los coraductos como parte de uno, porque vivimos muchas horas juntos, ensayos, actuaciones, encuentros en las casas de alguien para compartir una guitarra. Contame, Karina, ¿cuánta gente integra el grupo Estudio Coral? Mirá, este año no te sé decir, porque tuvimos un encuentro en plena convocatoria, pero más o menos manejamos entre 16 y 20, que ya es un número muy grande, porque cuando empezamos éramos 11 y la idea era mantenernos en chiquitos. Pero entre 16 y 20 estamos trabajando estos últimos tres años, ha sido ese número. Vamos a entrar directamente a la música y después seguimos charlando. Sé que ahí sobre tu escritorio tenés un control remoto, por lo tanto lo vamos a accionar y quiero que me sorprendas con alguna actuación de esta agrupación. ¿Qué me vas a hacer ver y escuchar? Me voy a hacer escuchar, vamos con una que a mi gente ya dice, dice, ay basta, no la cantemos más. A mí me gusta, me gusta mucho, se llama Canción del Pinar y forma parte de un ciclo que después más adelante te voy a contar que se sigue llamando Música para Planchar y que me gusta mucho. A mi coro ya lo cansa, viste que uno se enamora de ciertas obras, no sé si por lo musical o por cómo el coro lo va cantando. Así que vamos a hacer play con Canción del Pinar. Sí, obvio, Arreglo de Liliana Callano. Arreglo de Callano. Y mucho te pediré. Tú, 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 serás una luz sola en mi cadena, seré tu querido verde, serás un pleno en mi vida. Serás un pleno en mi vida. Y siempre te miras, seré que más luz es tu suerte. Seré tu llena y el merced nuevo se hará. Y que no te vayas, 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 hasta el final. Quiero ser también dueña del cielo, y un final, que me enseñes a volar. Yo quiero un sol, hasta el sun cercano en la distancia, hasta el me recuerdos de el día y tu madre es mi interior. No quiero que hasta el mar, ll unex fría el sol y yo me voy a ser de mis sueños, despertarme junto a vos. Que llegamos al relleno nuestro, que perderá nuestros hombres y mucha sombra aportada, y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en salla, así haremos un reigual. Y que no te vayas, 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 quiero ser también dueña del cielo, y un vital de los que sí son, que me enseñes a volar. No te vayas, 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 quiero ser también dueña del cielo, y un vital de los que sí son, que me enseñes a volar. No te vayas, no te vayas, no te vayas. De acá en Ushuaia, cuando presentamos por primera vez la música para planchar, esa fue la obra de apertura. ¿Cuántos coros, más o menos, crees que hay en Ushuaia? Cantidades. ¿Cuánto me decís? ¿Alcanza mi mano? No, no, gracias a Dios no alcanza una mano. ¿Vos sabés que no? ¿No? Yo creo que ahora, no, no, por suerte, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Sí, 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 por la verdad que hubo momentos en los que había uno o dos y fue tremendo, hay para todo lo que quieras. Yo creo que hoy tiene que estar, tenemos que estar en siete, ocho coros. ¡Bueno! Siete, ocho coros. Te digo que para lo que somos es un montón. ¿Qué te parece? Hermoso, bueno, pero es un dato importante que a veces los que estamos más lejos y todos los que nos están viendo, no solo en nuestro país y en las redes, vos sabés cómo se dispara esto. Por lo menos sabemos algo y un poco la idea de esta Argentina Coral es ir conociendo un pedacito, una partecita de cada región. En realidad estamos recorriendo todas las provincias, pero quiero decir que no puedo hacer entrevista a todos los directores del país que gracias a Dios son muchísimos directores y directoras, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es un pantallazo y cada director de la provincia me va diciendo más o menos la cantidad, un poco de relevamiento para saber dónde estamos a veces situados y ponernos contentos por lo que vos nos estás diciendo ahora, que hay siete coros en Ushuaia. ¿Y qué cantidad de habitantes tiene Ushuaia? 130.000. Sí, 130.000. Bueno. Es un buen tema. Y sabés qué es lo lindo de la actividad, a Dios gracias, que nos ha tocado así, es que hay coros para lo que vos quieras. Sí, para el nivel que vos quieras, para la exigencia que vos quieras, si recién te iniciás, si tenés experiencia y te gusta lo sinfónico coral, si tenés un niño que quiere cantar. Todavía no hemos cubierto del todo en Ushuaia, yo sé que en Río Grande sí está cubierto, Río Grande es la otra ciudad, la que tenemos más al norte, está cubierta la juventud. Sí, este año la idea era poder formar un coro de jóvenes, yo tenía esa idea, pero bueno, nos agarró esta situación y quedó frenado. Nos faltaría eso, pero después, lo que vos quieras. Y eso es bueno, porque no nos pisamos los talones, porque cada coro hace algo distinto. Entonces, al tener un abanico y tener gente cantando, para mí es una maravilla. Es algo que no se vio, no se veía hace muchos años acá. Qué bueno, qué lindo lo que contás, y aparte, nada, va animando a aquellas personas que tal vez viven en un pueblo, tal vez alejado, en alguna provincia, y tal vez no se anima a querer formar un grupo, porque tal vez no sabe si la gente va a ir o no va, viste que a veces la gente tiene la idea de que los coros son acartonados o aburridos. Y si está bueno, lo que vos estás contando es que hay coros para todos los gustos. Coros para interpretar diferentes géneros, repertorios, dinámicas, hasta inclusive hasta objetivos sociales diferentes. Exactamente. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Cari, quiero escuchar otra hora más. La verdad que me encantó el primer video y me gustaría compartir otro más. ¿Qué va a ser? Vamos a ir con una obra que hicimos para el Festival Internacional de Coros que organizó la gente de la Fundación Música del Fin del Mundo, que se hizo acá por primera vez, fue un evento muy lindo, este año se tuvo que cancelar, bueno, también por estas cuestiones del coronavirus. Y cantamos Doña Ubenza, yo siempre le digo a la gente que nosotros somos un coro pobre, ¿sí? Nosotros somos un coro pobre porque, bueno, yo trabajo desde que se creó el coro, siempre he trabajado a Don Orem, justamente por esto, porque los considero mi familia, entonces, claro, no tenemos recursos. Y teníamos que hacer un guayno. Entonces vas a ver que hemos conseguido que el público nos facilite el instrumento para poder cantarla. Yo creo que les va a gustar. Doña Ubenza, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, dentro del marco del Festival Internacional de Coro Susoya que organizó la Fundación Música del Fin del Mundo. También con arreglo de Liliana Cagliano. También con arreglo de Liliana Cagliano. No nos olvidemos de los arregladores. Por favor, ¡vamos! Estadio Cagliano Cagliano. Estadio Cagliano. Estadio Cagliano. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Bueno, qué lindo además escuchar este arreglo Que realmente es muy bonito Y aparte escrito por un queridísimo amigo, hermano de esta ruta coral Como es Marcelo Balba Que cada día se va posicionando como un compositor con mayúsculas Un compositor y aparte bellísima persona Te cuento algo muy raro que nos pasó cuando presentamos nuestra amada música para planchar Hubo un camarógrafo, él sacó unas fotos y nos hizo una filmación Que es la que se vio en Canción del Pinar Pero viste que cuando un coro hace un concierto Siempre están los amigos que filman, que sacan fotos Y empiezan a llevarte los videos La gente hizo conexión con la música Pero también, y esto era el objetivo personal Yo tenía un objetivo muy fuerte con la música para planchar Que era llevar al que te escucha A ese tiempo pasado en el que fuiste niño En el que tu mamá planchaba En el que tu abuela escuchaba esta música Entonces la gente se metió tanto en eso Que no filmó Pasaban los días Y yo decía, ¿de dónde rascamos? A ver, hasta que el tipo nos editaba ¿De dónde rascamos una grabación para escuchar qué pasó? Y fue tremendo Porque la persona que grabó No grabó con sonido profesional La imagen sí estaba buena, pero el sonido no Así que fue un objetivo cumplido Pero después no circuló nada Porque la gente se perdió Emocionalmente en ese lugar Está buenísimo Además que lo acompañamos con propagandas de la época Vos vieras a la gente Estaba, ¡ah! La propaganda de aerolíneas Cuando te servían champán y comida Un montón de cuestiones ¡Oh, bueno! Pero nos quedamos sin filmación Decinos en qué auditorio En la Casa de la Cultura De la Municipalidad de Ushuaia Igual este que escucharon ahora Junto con Ubenzano Eso fue en la parroquia acá de la ciudad Sí, sí, que está ahí en el centro Muy evidente Sí, sí, sí Aparte es una iglesia bonita Que suena muy lindo Y nada Pregunta, antes de escuchar la última hora ¿Por qué la gente tiene que ir a conocer Ushuaia? ¿Por qué? Si no hablamos desde lo coral Porque creo que tiene uno de los paisajes más bonitos de la Argentina En todas las épocas Para mí la época más bonita es el otoño El principio del otoño Que es cuando los árboles cada día cambian de color Ese es el momento ideal Es un lugar bonito Es un lugar que te transporta Que te da mucha paz Es un lugar en el que vos podés todavía, gracias a Dios Andar caminando con tu billetera en el bolsillo Que podés quedarte solo Sentado en un lugar solitario Que nadie te va a molestar Todavía conserva muchas cosas Mucha tranquilidad Bueno Qué lindo Qué lindo volver Yo he estado en varias oportunidades por allí Y voy a volver en persona Ahora estoy virtualmente Pero voy a volver Y quiero ir a escuchar tu agrupación coral Que realmente Vas a ser bienvenido Bueno, gracias Bueno, Karina Nos queda ya poco tiempo de programa Te invito a que nos propongas la última obra La última obra La obra en cuarentena La obra en cuarentena Es una obra Que estaba en carpeta para este año Que estaba en carpeta simplemente O sea, el coro no sabía que la íbamos a hacer Tenía total desconocimiento Entonces, primera propuesta Estudiemos Y grabemos Van a escuchar Todos los días un poco Una versión coral de Roberto Goldar Que el coro la aprendió de la nada Y en su casa No es que Estuvimos dos meses Ensayándola O que ya la teníamos Y dale que la grabamos Y encima en un primer intento Con todo lo que eso significa Y con una directora Que no maneja mucho las herramientas Técnicas Así que es como un combo Este Cuarentenesco ¿Con qué nos vamos a deleitar a continuación? Y nada Yo quiero escuchar el trabajo ya Quiero verlo en este momento A ver ¿Cuál es? Vamos con Todos los días un poco En versión coral de Roberto Goldar ¡Ajú! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!